Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con uno de los toreros que están visitando a Cibnub. Queremos preguntarte cómo ha sido tu regreso ahorita en las ferias y en este ruedo taurino y felicitarte por la gran faena que tuviste el día de hoy. Muchas gracias, pues muy contento. De hecho, la última corrida que toreé antes de la pandemia fue aquí en Cibnub, el 14 de marzo del 2020. Y pues después de eso fueron dos años prácticamente hasta hoy sin torear por estos lugares. Y bueno, pues muy contento, ¿no? Como siempre, la afluencia de público aquí en Cibnub. Tuve la fortuna de torear en enero en Poc Boc, que también es parte de Selchacán. Y bueno, aquí en Cibnub como cada año, pues prácticamente llevo seis años seguidos viniendo y la verdad que muy contento y muy agradecido con la gente de aquí que siempre me ha tratado también. Pues qué bueno. ¿Y dónde más te vas a presentar o en qué otros lugares? Sí, toreo el 16 de abril, me voy a Europa, toreo en Portugal. Y después de eso el 24 de abril en Pomuch, toreo en la feria de Pomuch también. Y en mayo también toreo otra vez en Europa, toreo en Francia. Así que bueno, me esperan dos meses moviditos. Ok, entonces esperamos que en estas ferias verte más seguido. Y pues bienvenido y muchas gracias por la entrevista y por estar aquí en Cibnub el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.